... Señor Foro, hay escritores que dicen que un inicio contundente ayuda a atrapar al lector. Y yo creo que usted lo consigue con su novela Canadá, escribiendo... Primero te contaré lo del atraco que cometieron nuestros padres. Un absurdo atraco que además va a tener consecuencias en nuestros personajes. ¿Le costó mucho encontrar este inicio a usted? Mi esposa dice que sí, yo digo que no. Hace tiempo alguien me preguntó, ¿cómo escribiste este inicio? Yo dije, es lo primero que escribí. Y mi mujer dijo, no, no es cierto. Has tardado meses en escribir esas tres frases. Imagino que la respuesta correcta está en un punto medio. Yo quería que la novela tuviera un arranque al estilo clásico. De esos que te enganchan. Y yo pensé, el problema con este tipo de arranques es que debes tener algo detrás para apoyarlo. Si escribes un inicio así, debes asegurarte de que tienes un segundo acto. Tras el encarcelamiento de los padres, pues la familia se destruye. La hija huye y el hijo, que es nuestro protagonista, que se llama Adele, se va a vivir al Canadá en compañía de una amiga de la madre. En la literatura norteamericana, la novela de iniciación siempre está muy presente. ¿Podemos decir que Canadá, entre otras cosas, es también una novela de iniciación? Como escritor no pienso en términos de novela de iniciación. Para mí, novela de iniciación es más un concepto académico. Esta novela es sobre lo que un chico de 16 años hace cuando sus padres roban un banco. Es al tomar distancia cuando te das cuenta de las similitudes con otros libros. Pero mientras estás escribiendo, todo eso de novela de iniciación o parecidos con otros libros, es algo que está en la periferia y no enfrente tuyo. Esta es también una novela sobre las segundas oportunidades, porque Adele, el chico, tiene una segunda oportunidad para rehacer su vida en Canadá. ¿Usted cree en estas segundas oportunidades? Yo lo digo porque siempre se dice que cuando uno viaja, que aunque uno vaya a intentarlo en otro lugar, también se lleva sus problemas con él. Imagino que el punto medio entre esos dos conceptos, que son todo el mundo merece una segunda oportunidad, y todo el mundo lleva sus problemas consigo. Este conflicto entre dos conceptos antagónicos es la novela. Para resolver este conflicto es necesario un acto de imaginación y reconciliar estas dos, en principio, ideas irreconciliables. En Canadá una familia se destruye por la decisión absurda de unos padres. ¿Es la demostración de que cualquiera de nosotros, en un momento dado de su vida, se puede convertir en un delincuente, en un criminal? Mi opinión es que eso es cierto. Creo que si puedes decirlo, puedes hacerlo. O si puedes soñarlo, puede ocurrir. Así sucedió, más o menos, cuando empecé a escribir novelas. Por cierto, es buena idea grabar esta entrevista en un banco, muy apropiado. Pues la línea que separa el comportamiento criminal y el comportamiento normal es una línea delgada. La puedes cruzar casi sin darte cuenta. Y cuando la has cruzado, es muy difícil dar marcha atrás. Usted ha comentado en más de una ocasión, en alguna entrevista, que de joven, pues había robado algún coche, había entrado a robar en alguna casa. ¿La literatura le salvó de poder ser un posible delincuente juvenil o le salvó su familia? Mi madre me salvó. Mi padre murió cuando yo era un adolescente. Yo era el típico delincuente de los suburbios. Cuando murió mi padre, yo iba por el mal camino. Un día mi madre me dijo que si continuaba teniendo problemas con la policía, no iba a sacarme de la cárcel nunca más. Y yo pensé que su voz era mi vida hablándome. No lo hagas más. Así que dejé de hacerlo. Pero aún pienso en ello. Por ejemplo, es difícil que entre en un banco y no piense en robarlo. Hay escritores que han dejado bien atado lo que pasará con su obra global una vez haya muerto. Hay otros que no han podido evitar que los descendientes pues hayan publicado obras inacabadas, que a lo mejor el escritor pues no quería publicar. Yo no sé si eso es algo que usted ya tiene bien resuelto, si lo ha pensado o el tema de la trascendencia literaria no le preocupa. Lo primero que quiero saber es por qué me estás haciendo preguntas sobre morir. Pero como estás haciéndome preguntas sobre morir, debo asumir que parezco bastante viejo. Es el maquillaje. Mi mujer tiene que enterrarme. Ese es el trato. Cualquier cosa que no haya publicado antes, cuando me muera no se publicará. No habrá nadie rebuscando en mis cajones, buscando novelas inacabadas, ni cosas que yo no quiero ver publicadas. Es un tema que me preocupa mucho, así que he tomado medidas meticulosas para que nadie tenga que tomar esa decisión por mí. Usted comentaba ahora que su padre murió cuando usted era joven. ¿Esta novela es también un poco una evocación a la figura de ese padre desaparecido prematuramente? No es una evocación de mi padre en absoluto. Mi padre desapareció. Murió en mis brazos. En mi novela, los padres desaparecen porque cometen un acto absurdo. Un acto estúpido. Así que las dos desapariciones son muy diferentes. Por otro lado, pienso que debido a que mi padre murió cuando yo tenía 16 años, he podido imaginar vidas que pudieran compensar las que no pude tener. Además, mi padre nunca podría haber robado un banco. Era un hombre bueno y honrado. Canadá también es muy importante en la novela como espacio geográfico. Aquí es donde se refugia de él, el protagonista, para intentar superar esos problemas de su niñez. ¿Es cierto que Canadá, para muchos estadounidenses, es un refugio también? Mi opinión es que Canadá es un buen país. Es un país tolerante, un país que se siente cómodo con su diversidad. No están obsesionados con el derecho a la propiedad privada. Así que para mí era un buen sitio donde una persona que tuviera un conflicto con su lugar de nacimiento pudiera rehacer su vida. Su novela se divide en tres partes y en la última, los dos hermanos, que se habían separado de niños, se reencuentran. Da la sensación que usted ha querido redimirlos, que se salvaran. ¿Ha sido así? Es una pregunta difícil. Es decir, básicamente yo quería que el libro formara un todo. Así que para mí era necesario en términos de estructura, no necesariamente por motivos emocionales, que él se reencontrara con su hermana. Creo que la ficción funciona como una repetición de hechos. Así que era emocionalmente satisfactorio y estructuralmente necesario que lo que sucede al principio del libro se afronte otra vez al final. Pero en cuanto a lo de redimirse, supongo que para los personajes, para el chico que vuelve a encontrarse con su hermana al final de su vida, es una manera de darle una conclusión. Como el rayo que todavía no ha estallado. Para él supongo que sí. Pero no sé si para el libro lo es. Nunca he pensado en ello. Quería saber, señor Ford, cómo lleva usted la fama de escritor provocador. Porque alguna vez, usted ha comentado que si no le gustaban mucho los niños, que si alguna vez había leído alguna crítica y casi le habían dado ganas de pegarle al crítico. ¿Cómo lo lleva? Me parecen necesidades prácticas de la vida. Es decir, si no te gustan los niños, no te gustan. Me hace feliz que otros tengan hijos. Deben tener hijos para que la sociedad, la cultura, la civilización puedan continuar. ¿Yo? No. No sería un buen padre. Si no vas a ser un buen padre y no te gusta estar rodeado de niños, ¿por qué tener hijos? Me parece de sentido común. Cuando la gente escribe cosas malas de mis libros, y por alguna razón acabo leyéndolo, me pone de mal humor. ¿Por qué no debería enfadarme? Yo creo que todos estaríamos mejor si dijéramos lo que sentimos y siguiéramos adelante. No es un problema. Creo que una de las cosas más importantes de esta novela, se lo digo como lector, es que una historia que podía ser sencillamente una absoluta tragedia, porque es la historia de una familia que se destruye, y como un miembro de esa familia, ese niño, intenta superar todo ese drama, ¿usted consigue que no se convierta en una tragedia? Eso tiene que ver con mi definición de literatura. La literatura es el medio supremo a través del cual renovamos nuestros sentidos relacionados con el mundo emocional, y con el que aprendemos nuevos conocimientos. Cuando estoy escribiendo un libro, y trato al lector con, como tú has dicho, hechos trágicos, siempre estoy buscando en el vocabulario, en el lenguaje, la manera en que pueda decir que los personajes están a salvo, que están redimidos, y que pueden seguir con sus vidas de un modo que parezca útil y aceptable. Ese es mi objetivo. ¡Ese es mi objetivo! ¡Ese es mi objetivo! ¡Ese es mi objetivo! en los pasos de la vida de los pasos de la vida no hubiera ningún sentido sin eso nuestros padres eran las personas en el mundo para robar un banco no eran obviamente criminales nadie hubiera pensado para terminar como ellos eran simplemente regular aunque, por supuesto, ese tipo de pensamiento se volvieron a robar un banco y